Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado aprendió cómo vivir en la gloria, cómo tener ríos de la hermosa presencia de Dios fluyendo de Él. Es porque Él tomó una decisión. Él dice que tú puedes tomar la misma decisión y obtener lo mismo y bueno, aún una gloria más grande saliendo de ti. ¿Quieres saber cómo? Hay una dimensión sobrenatural. Un mundo más allá del conocido. Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural. ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Está Dios listo para enviar un tsunami de sanidad al planeta Tierra ahora? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Ahora, mi invitado es Ryan Brush y esto es algo como un revés para él porque es uno de nuestros productores. Y usualmente él analiza lo que va pasando y da indicaciones en vez de estar en esa silla. Pero él escribió un libro que me ha emocionado, emocionado mucho en verdad. Carrying the Presence. Presencia de Dios. Pero tú tienes un acercamiento que es muy, muy diferente. Pero para comenzar, ¿a qué te refieres con cargar la presencia? Jesús dijo, oren así. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que lo que ocurra en el cielo, Jesús dijo que baje a la tierra, que baje aquí. Y porque Jesús vive en nosotros, cargamos el reino a donde vayamos. Ya sea en casa, el trabajo, la oficina, aún en ese estudio, cargamos la presencia. Y justo ahora sí, del Señor me ha estado diciendo hoy. Justo ahora es tiempo para que personas ordinarias, con vidas ordinarias, hagan cosas extraordinarias para Dios. Ahora es el tiempo. Dios quiere que avancemos. Así que vamos a hacerlo. Deberíamos solo oír y predicar el evangelio, sanar al enfermo, limpiar al leproso y expulsar demonios. Cuéntame sobre lo sobrenatural en tu vida. Bueno, nací de nuevo hace 40 años. Sé que no me veo tan viejo, sí, pero fue hace 40 años. Y mi padre murió de cáncer cuando tenía 12. Y justo después de morir, mi mamá miró a sus tres hijos y miró al cielo y dijo, ¿saben qué? No haré esto yo sola. Ustedes serán llenados con el Espíritu Santo. Y esa noche fuimos llenados con el Espíritu Santo, solo unos días después de que mi... ¿Todos ustedes hablaban de lenguas? Todos nosotros, solo así. Todos hablábamos lenguas y estábamos, te lo digo, lo recuerdo como si fuera ayer, acostados en mi cama, mi hermano en la suya y yo. En mi cama estuvimos hablando lenguas toda la noche, solo 12 años y 10 años. Así que no teníamos mucho dinero al crecer porque mi padre murió y el cáncer acabó con todas las finanzas. Y literalmente imponíamos manos en los aparatos para que funcionaran. Y tuvimos historia real, tuvimos que orar por la comida para que se multiplicara en la casa. De hecho, mi mamá dijo, lo recuerdo de nuevo como si fuera ayer, nos sentamos al frente de la casa, mi hermano, mi hermana y yo y mi mamá dijo, van a orar. Bueno, oraremos en el espíritu hasta que los víveres aparezcan en la entrada. Así que nos sentamos y nos desea cierren los ojos, probablemente porque no sabía qué esperar. Bueno, cerramos los ojos y tuve que abrir un ojo cuando oraba, oraba donde yo. Sí, y ciertamente, Sid, un carro se estacionó enfrente y nos trajo lo que le cabe a un auto repleto de víveres. Bueno, no sé sobre ti, Ryan, pero ver esa respuesta asombrosa y directa a la oración fue más importante que los víveres. No lo sé, tal vez digas que los víveres... Los víveres nos dejaron llenos, que es algo genial, pero crecí en una casa con lo sobrenatural. Conoces a mi mamá en persona, es vidente. Así que nunca nos salíamos con la nuestra. Sí, espera, ¿qué significa vidente? Un vidente es alguien que tiene los ojos abiertos a la esfera espiritual. Así que yo crecí con mi mamá viendo ángeles con nosotros. Puedo darte cientos de historias de la gloria y ángeles porque así fue como crecimos. Cuando eras joven, eras un soñador y Dios comenzó a hablarte en sueños. No tenía a nadie porque crecí sin un padre, no tenía quien me enseñara. Entonces el Espíritu Santo se encargó y él me enseñaba en qué hacer sobre esto, qué hacer de aquello. Y de adolescente, yo tuve un sueño donde había piedras sobre una cinta transportadora. Y yo, mi trabajo era abrirlas y llegar al centro. Y en el centro vi un diamante y el Señor dijo, es parte de tu ministerio ayudar a las personas a ver su valor e importancia ante mí. Tú dices que tenemos respuestas a las necesidades de todos, dentro de nosotros. Todos pueden responder a las necesidades de alguien o solo tú. Bueno, tengo algunas respuestas, pero si naciste de nuevo, cargas a Dios contigo. En la gran revelación que el Señor quiere mostrarme, Sid, es que tú debes... Todos, si te llamas cristiano, tienes que ir entendiendo que cargas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que a donde sea que vayas, cosas comenzarán a pasar. Dios se moverá. Llevando el reino a tus finanzas. Llevando el reino a la vida de tu esposa. Llevando el reino a tus hijos o a cualquier área de tu vida. Ahora, en 1996, tú fuiste a Pensacola, Florida. Dime, ¿qué te brindó esa experiencia, además de tu esposa? Bueno, sí, me brindó eso. Fue bueno. Y luego, hijos. Pero lo bello sobre el avivamiento de Brownsville es que yo pensé que era, como dijiste, era 1996. Cuando fui, pensé que estaba encendido por Dios hasta que fui a un avivamiento. Eso te revela dónde estás con Dios. Y cambió mi vida por completo. Como sabes, terminé trabajando para Steve Hill, pero cambió mi vida por completo. Un avivamiento te quiebra. Nada de, soy pastor de una iglesia ahora, no puedo, me frustro cuando no veo, ni siento lo que sentí en el avivamiento. No por ir al pasado, pero si no es al menos eso, necesito algo más. Necesito la gloria, necesito más de Dios, porque sé lo que está disponible. Y, pero saliste a las calles ahí con, pero no saliste solo a las calles atestiguando. ¿Cuántas personas tenías contigo en las calles? El fin de semana teníamos a veces 275 personas que salían a la calle a evangelizar. Era asombroso. Y de los más grandes testimonios que tuvimos es que un, había un hombre de nombre Chacho. Él iba hacia un bar y nuestro grupo de estudiantes le dijo, oye, ¿podemos hablar contigo? Cualquiera puede decir eso. Oye, ¿podemos hablar contigo un minuto? Él dijo, está bien, hablemos. Bueno, esto fue hace más de 20 años. Acortando la historia, él se arrodilló, hizo una oración de salvación. Cuando se paró, fue liberado de toda adicción en su vida. Y bueno, fue tan salvo, como decíamos en el avivamiento, fue tan salvo, fue tan salvo, que 20 años después, hablo de ahora mismo, hablo en sus conferencias pastorales, y hago viajes de misiones porque ha plantado orfanatos e iglesias por todo México, solo por abordarlo camino a un bar y... Y, pero, ¿qué habría pasado en su vida si tú no hubieras salido a las calles a hacer algo que tantas personas no quieren hacer? Solo hablar con las personas acerca de Jesús. Él mismo te diría que no estaría aquí hoy, no lo habría logrado. Ahora tiene obras en Israel, en Brasil, todo porque camino a un bar le dijimos, aguarda por un segundo, queremos hablarte. Dinos por qué todos pueden llevar el reino a todos en donde sea. Sí, si naciste de nuevo, si tú entraras a una cafetería, significa que sanidad entró a la cafetería. Los milagros entraron a la cafetería, todo en esa cafetería que las personas necesitan. Sí, 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 pero ¿qué hay si nunca viste personas sanar cuando oras? No, no, no importa, porque Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él tiene un plan y un propósito para todos en esa cafetería. Y tú entras por una taza de café, pero lo que no sabes es que ese hombre de la esquina piensa en suicidarse y tú tienes el gozo del Señor viviendo en ti. Oh, muy bien. Dame una experiencia de la vida real de cuando hayas ido a una cafetería. Yo fui no hace tanto. Fui a una cafetería y la barista me veía como si quisiera lastimarme y siendo honesto tenía una mirada de ira en los ojos. Y mi carne solo quería el café e irse. Y ella, ella tenía una mala actitud. Y al tomar el café pensé, ¿sabes qué? No. No, no, no. Le dije, ¿estás bien? Ella dijo, tengo migraña. Y pensé, claro, con razón está molesta, ¿sí? Y le dije, ¿puedo orar por ti? No entré en una retórica religiosa. Eres esto o eres el otro, vas a la iglesia. Solo dije, ¿puedo orar por ti? Dijo, sí. Y tal vez dije que soy pastor y tomé su mano. Y sentí que la presencia de Dios se disparó a través de mí hacia su mano. Y le dije, ¿qué sientes? Porque ella tenía su... Ella dijo, siento cosquilleo. Y le dije, esa es la presencia de Dios, pero ¿cómo está la migraña? Y dijo, se fue. Y luego, dos días después, volví al mismo lugar a verla. Ella corrió y tomó a otro trabajador y dijo, ¿ves? Ve, él es el que oró por mí, el que oró por mí. Es todo lo que debes hacer, traer el reino y cargar la presencia de Dios. Tú dices que estas citas divinas son muy fáciles. ¿Siempre tienes respuestas positivas? Ah, por supuesto que no. De hecho, una vez hace muchos años estaba en el parque y estaba compartiendo a Jesús con todos allí. Y un hombre se acercó a mí. Él gritaba y le dije, ¿qué pasa? Y al poner mi mano en su hombro diciendo, todo está bien, me golpeó en la cara tan fuerte que me noqueó ahí. Sí, mira mi cara. No quiero estar peor. Él me golpeó tan duro, mi cabeza golpeó sobre una fuente de concreto que me despertó. Y un satanista que estuve ministrando corrió hacia mí y dijo, ¿puedo ayudar? Por un segundo pensé, ¿a qué te refieres? Pero, 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 pero con Dios como testigo, él me, él me golpeó duro, Sid, me noqueó del todo. No me enojé nada. Me hirió físicamente. Solo Dios podría hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Porque está en ti. Es cierto. Tú cargas su presencia. Tú cargas la presencia. Absolutamente. Fue asombroso. Parece que casi todos los días tienes citas divinas. ¿Qué hay de mí que estoy pintado? ¿Por qué, por qué tienes esas citas divinas todo el tiempo? Y muchas personas no. ¿Por qué? Porque no las están buscando. Y, 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 verás, aprendí un gran secreto. Que si, si me enfoco en mis deudas, mi salud, mis problemas, y, y, y entro a una cafetería, no tendré ningún tipo de alegría para nadie más. No queda nada. No, no, no queda nada. Aunque Jesús está en mí, así que lo que hago, y así lo hicimos en la serie de Sid East, es enseñarle a las personas a superar todo el drama y la basura del mundo y llenarse de Jesús. No importa cómo se vean tus deudas, no importa. Sid, hubo un tiempo en mi matrimonio que solo hubo papas cocidas. Dos veces. Hay un máximo para cortar, hornear y hacer puré de papa. En un punto solo se las lanzan entre ustedes. Pero, yo lo que digo es que estuve ahí, hice eso, y debes llegar a un punto donde digas, tengo la experiencia para saber que Jesús siempre me ayudó a superar todo. Y no voy a dejar que los problemas me molesten. Soy como todos los demás, y tú escuchando, eres como todos los demás. Es tiempo de soltar todo lo que te ata a este mundo y decir, ¿sabes qué? Voy a cargar la presencia de Dios, superaré esto en el nombre de Jesús. Y, dime sobre el restaurante al que fuiste con la dama de la sonrisa linda. Y esto suena pequeño, pero es el tipo de cosas que tú puedes hacer. Entramos y nos sentamos, y ella tenía una gran sonrisa. Y le dije, solo quiero decirle que tiene una sonrisa linda. Y, por cierto, ¿no es algo que podrían hacer? ¡Claro que pueden! Y es lo que enseño en el libro. Jesús le dijo a la samaritana, dame de beber. Cualquiera dice eso. Y su vida cambió para siempre. Entonces, nos sentamos, dialogamos un poco más, y cada vez que se alejaba, el Espíritu Santo decía, pregúntale esto. Ella se alejó una vez más. El Espíritu Santo dijo, pregúntale sobre su padre. Y ahora Sid tenía una puerta abierta en su vida, porque solo la amaba y la valoraba. Ella lo valía. No solo digo, dame mi comida. Ella valía mi tiempo. Quiero llorar ahora, porque todos valen. Y ella volvió la última vez y le dije, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Porque tenía derecho por cómo había llevado la conversación. Y dije, ¿puede hablarme sobre su padre? Ella comenzó a llorar. Ella dijo, él abusó de mí. Él abusó de mí. Y entonces, le ministramos. Toda su expresión cambió. Ella fue libre de eso. El gozo del Señor la llenó. Todo porque le dije, tiene una linda sonrisa. Y luego Dios tocó su vida. Hay un dicho, ama a las personas hasta que pregunten por qué. Solo ama a las personas y las puertas se abrirán para ti. Absolutamente. Bueno, ahora escucha esto. Ryan fue al cielo a aprender cómo amar. Y cuando nos diga lo que aprendió en el cielo, muchos de ustedes sentirán ríos de amor que fluyen a través de la pantalla o en la audiencia en el estudio de Ryan. Es la atmósfera sobrenatural del cielo. Volveremos. Ya volvemos a su programa. Es sobrenatural. Hola, Mishpo Hag de YouTube. Mishpo Hag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor, suscríbete. Luego haz clic en la campana, así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y Ryan, una noche estabas en lo tuyo, fuiste a dormir y terminaste en el cielo. ¿Qué pasó? Fue asombroso. De nuevo, fue como Pablo dijo, en el cuerpo, fuera del cuerpo. Todos lo dicen porque nadie lo sabe. Y a medianoche me di cuenta que estaba en el cielo. Ahora, cuando cuento esta historia, la siento ya. Siento la presencia del Señor fluyendo de mí. Siento los ríos, amigo. Siento... Y... En verdad no hay nada como la atmósfera del cielo, Sid. Y cuando yo... Por cierto, no sé de ti en casa o de aquí en el estudio, pero está fluyendo como un río. No, es en serio. Lo primero que me pasó cuando estuve en el cielo, el Señor me dio bastante tiempo porque quería hablar conmigo sobre algo, pero me dio bastante tiempo para disfrutar la atmósfera del cielo. Y de nuevo, como en el avivamiento, porque estaba en esa atmósfera del cielo, eres muy consentido porque todo lo que quieres es lo que hay en el cielo. Y es difícil de explicar, pero era tan eléctrico y lleno de gozo y amor y vida al mismo tiempo, es la gloria. Cuando la gloria está en mí, a veces yo siento aquella atmósfera del cielo y así sé que la gloria es la atmósfera del cielo. Y siento esa gloria en las reuniones. Entonces, giré en una esquina en una gran casa en el cielo y vi a Jesús. Y Jesús me dijo, quiero mostrarte algo. Entonces caminamos juntos. Él iba a mi derecha y vimos a la izquierda hacia un cuarto enorme. Y había una gran pila de joyas, coronas, rubíes, collares. Eran tantas joyas, todas hermosas. Y vimos eso juntos. Era de tres metros de alto por unos tres metros de ancho. Y luego miramos juntos y vimos otro. Era lo mismo. Y luego otro. Y lo mismo. Y luego vimos para allá. Y noté que había una pila más pequeña, como un cuarto del tamaño del resto. Él me dijo, es tu recompensa de amor. Justo esa. Comparada con esas. Y dijo, mejora tu recompensa de amor. Seguro te sorprendió. Estaba en realidad sorprendido. No, no, dolido. Porque cuando Jesús te corrige, no causa dolor. Él disciplina con amor. Y cuando Jesús me mostró eso, yo me, yo me, yo recuerdo pensar, voy a hacer cuanto pueda, cuando esto acabe, volver y amar. Una cosa que haces que yo admiro es que tienes un amigo que es oficial de policía y vas con él a veces. Dime sobre la vez en que había un joven que estaba peleando con su madre. Una historia triste. Era un adolescente y no salvo. Y el oficial de policía fue a su auto y comencé a ministrarle. Y sí, no tengo nada en común con él en lo natural. Nada. Excepto que ambos no tuvimos un padre. Y dije, Espíritu Santo, muéstrame algo sobre este hombre. Y comenzamos a hablar y él dijo esto. Nunca he tenido un buen día en mi vida. Caray, un adolescente diciendo que nunca ha tenido un buen día en su vida. Y entonces el Señor me dijo que su llamado, el llamado de su vida, eran las artes creativas y la música. Y entonces le dije sobre su destino. Y comenzó a cambiar justo frente a mis ojos porque llegaba la esperanza. Y todos pueden hacer eso. Cuando cargas la presencia, puedes hacerlo. Entonces comencé a hablarle sobre Jesús y el amor que Jesús tiene por él. Y el oficial de policía volvió a entrar, el ama al Señor. Volvió a entrar y mientras oraba por él para su salvación, ambos literalmente vimos que sus ojos pasaron de oscuro a claro y que nació de nuevo en un instante. Y que todo cambió y supe después. El oficial me dijo que cuando su mamá volvió y estábamos ahí porque habían peleado, se abrazaron uno al otro y solo, bueno, ya sabes, una vida puede cambiar muchas otras porque cargamos la presencia de Dios. Y no tienes que ser un ministro, no tienes que ser un pastor o predicador o apóstol. Todos pueden hacer esto. Tengo una amiga que por años luchó con su identidad porque todos decían que debía estar en el ministerio, en el ministerio, en el ministerio. Entonces oramos por ella y profetizamos sobre Janet de Lleva a nuestra iglesia. Y finalmente dijo, ¿saben qué? Voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y se volvió enfermera. Y los testimonios que oímos de ella llevando la presencia de Dios a la sala de emergencia son increíbles. De hecho, ella es la segunda persona que toca a un recién nacido al salir del vientre. Y ella hace esto, corrabasorrida a la pacá. Es mi tipo de enfermera. Me alegra que no entrara al ministerio. Me alegra que esté en el ministerio. Ryan, la presencia de Dios está hasta el cielo. Quiero que impartas eso para las personas que nos ven en el estudio y en casa. Quisiera aprovechar eso ahora. Sí, a eso iba a gusto ahora. Porque está fuerte. Así que levanta las manos donde estés y puedes, todos los que nos ven, toda la audiencia en el estudio. Y, Padre, te pido por un favor personal. Que la atmósfera que sentí en el cielo, esa gloria aquí está. ¡Uh! Esa gloria reposa en todos los que nos ven ahora. Por lo que estés pasando, es solo por un momento. La Biblia dice, no pierdas ánimo. Ahora invita a la presencia de Dios. Invita a la gloria. Toda la audiencia en el estudio, solo reciban la presencia. Sé que estás en casa. Eres sanado ahora porque la presencia del Señor está ahí. Eres liberado. Veo a alguien con una adicción a las drogas ahora. Tú eres... ¡Uh! Eres liberado. Eres liberado de esa adicción a las drogas. Lo veo. Lo veo. Solo levanta tus manos y escríbenos diciendo, Jesús me liberó de mi adicción a las drogas. Señor, te pido que por lo que estén pasando, que los llenes con tu gloria. Llénalos ahora con la atmósfera del cielo en el nombre de Jesús. Jesús, en el nombre de Jesús. Veo a alguien con una placa en su cabeza y te causa que tu autoestima se hunda mucho porque no articulas las cosas bien y el Señor te sana ahora mismo. Él te sana ahora en el nombre de Jesús. Veo a una mujer. Estás lejos de Dios. Ahora Jesús te toca. Justo ahora se renueva tu esperanza. Eso es. Veo esperanza renovada. Y Jesús te toca y estarás encendida y vas a hacer todo lo que Dios te llame a hacer en el nombre de Jesús. Y yo no tengo nada más que decir más que amén, que así sea. Sí. ¡Gracias!